ventaja si te haces miembro del canal tienes cursos gratuitos si te haces miembro del canal te damos de alta en los cursos que tiene el canal simplemente te das de alta, nos escribes, comprobamos que eres miembro del canal de YouTube y te damos de alta en los cursos y estarás dado de alta en los cursos mientras seas miembro del canal también tenemos contenidos exclusivos para miembros, vídeos solo para miembros publicamos al menos uno o dos vídeos de media diariamente solo para miembros además de los que tienes en el canal y tenemos un directo para miembros todos los miércoles a las 7 de la tarde a los miembros os indicamos dónde os tenéis que conectar, es una reunión por zoom que dura aproximadamente 40 minutos, todos los miércoles a las 7 cursos, vídeos exclusivos y directo para los miembros a las 7 de la tarde los miércoles y ojo puedes preguntar todo lo que quieras así que a qué esperas ahora el vídeo hola a todos y bienvenidos a la educación financiera y criptomonedas aquí tenemos bitcoin queremos sacar hoy queremos ver que bitcoin es uno de los mejores catalizadores en el principal para descubrir si un proyecto cripto es interesante o nos están tomando el pelo vale qué información tenemos de bitcoin de bitcoin sólo tenemos una información que es el precio y los tokens que hay vale ni más ni menos precio y tokens con lo cual ahora tenemos bitcoin 88 mil 350 vale este año ha subido un ciento treinta y ocho por ciento en el último año digámoslo así de año a año tenemos un ciento treinta y ocho por ciento entonces que tenemos que buscar tenemos que buscar proyectos que estén subiendo pues por lo menos la mitad que sube bitcoin en este año y así sabremos es un buen proyecto por ejemplo idiota 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 baja este año veinti veinticuatro por ciento vale de hecho es más ha tocado los mínimos ha tocado los mínimos este hace unos días vale que son cero punto cero diez cero punto diez diez y desde entonces ha rebotado cincuenta por ciento desde los mínimos pero en general este año ha bajado un veinticuatro por ciento vale tenemos aquí toda la web súper bonita o sea siempre hay que digamos estar un poquito preocupados cuando la web es súper bonita y toda la forma del proyecto es súper bonita vale esto es forma y esto es el fondo es decir oye el precio entonces tenemos un montón de información nos da súper chupi un montón de papers un montón de cosas un montón de soluciones vale los productos todo fantástico la verdad es que es fantástica pues tenemos el twitter que nos da mucha información vale tiene sesenta doscientos sesenta y nueve mil seguidores ok y y bueno pues oye va publicando cosas estas son las fotos que estas son las fotos que más que más nos preocupa las fotos guays que sales aquí con tomándote un café tipo starbucks con algún logotipo estoy cantado del futuro buscando el futuro brillante con la gente de IOTA otro aquí lo mismo me hago fotitos está fantástico mucha foto mucho o sea mucho molón mucho molón mucho tío en camiseta estas cosas son las las chungas sigue a IOTA en esta excitante aventura en la Binance Blockchain Week vale entonces estas son las cosas que nos asustan ¿qué estamos esperando aquí? el ama del no sé quién estamos esperando aquí cosas concretas sí sí cosas concretas oye te doy no sé qué hemos llegado a un acuerdo con no sé cuántos hemos implementado tal ¿sabes? resolvemos tus dudas y mis dudas son muy claras porque el precio de IOTA este año ha bajado un 25% y el Bitcoin ha subido un 138% ¿me lo puedes contar? vale entonces todo esto baja baja el ama del tío este fantástico condom vale entonces aquí tenemos este que está 138 este que está 25 lógicamente desde tan abajo es bastante normal que rebote y luego tenemos este que ya se le acabó es que ni siquiera con la subida de Bitcoin ni siquiera con la subida de Bitcoin de estas dos semanas ha hecho algo ¿vale? entonces este está en 0.011 ¿vale? bajada del 69% sube 138 yo no te pido que subas un 138 la mitad la mitad o sea la mitad un 65% 69% baja de 24% ni se mueve es que ni se mueve o sea está aquí ni se mueve entonces nos vamos al Twitter ¿qué sale del Twitter? sale sale el dueño ¿vale? el dueño contándonos sus películas de Barcelona tal no sé qué excitantes noticias del team la oficina es una oficina esto es una oficina peligrosa oficina peligrosa porque es una oficina tipo Google ¿sabes? tipo Google nos cuentan super fashion super tal los juegos hostia que chungo ¿sabes? quiero decir que a lo mejor es lo que tiene que ser pero noticias en los juegos de GFAL tú eres dueño de tus activos y en los otros juegos no ¿vale? juegos de los game fee correcto estamos construyendo nuestro primer diseño para móvil muy bien el hombre este que nos cuenta su vida ¿vale? que nos cuenta aquí la vida del CEO la opinión de nuestro director ejecutivo crear un juego se necesita algo más que tecnología conocer la audiencia elegir la plataforma innovar hombre ¿cumplirás con todos los requisitos? pues esto no sube tío esto está en mínimos históricos no sube ¿vale? no sube no sé no sube va con el traje oficial que es no llevo traje y corbata no llevo corbata está bien o sea voy con voy con mi este estoy en la europea blockchain convention estoy haciendo propaganda nuestro CEO ¿vale? además el CEO es como mucho más grande que GFAL pues hombre tenía que ser al revés estos son los juegos estos son peligrosos o sea los proyectos estos son peligrosos porque son proyectos donde la persona es más importante que el proyecto es súper peligroso porque claro si a este tío le pasa algo lo importante del proyecto es que siga sin el proyecto sigue sin que no esté nadie entonces culto al culto al culto al 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 CEO culto al ego pues hemos tenido un montón de experiencias en el en el mundo cripto y Terra Luna es una de las principales donde la verdad que salía mucho el hombre vale el Diamond Dreams está en la está en el trabajo vale estamos construyendo una comunidad ¿qué estoy buscando? estoy buscando pues acuerdos con empresas si hablo de la industria la evolución del juego en conveniencia de valor social o sea todo esto son cosas muy bonitas y vídeos muy bonitos y marketing muy bonito pero pero ¿dónde está la pasta? ¿vale? ¿dónde está la pasta? pues claro todo esto son noticias o sea todo muy cuidado una imagen extremadamente cuidada muy bien hecho y para todo lo bien que haces la imagen para todo lo bien que haces la imagen el precio no sube entonces una de las cada vez las cada vez los fake proyect estamos en Dubai ¿vale? los fake proyect cada vez son más sofisticados quiero decir ¿qué es un fake project? un fake project es aquel que parece demasiado perfecto nuestro proyecto es cutre bueno sí reconozco nuestro proyecto no es cutre estamos invirtiendo la pasta en el desarrollo del proyecto en Brasil y por pero tiene valor ¿vale? y un valor hay que sacar y procesar y vender pero todo esto es es decir estamos aquí estamos en el en la en la en la en la Binance Blockchain Week todo esto es muy guay todos son muy fantásticos pero pero no tenemos la extraña sensación de que es paja de que es paja o sea de que al final lo importante es esto y esto no se mueve a ver si fuera un proyecto fantástico maravilloso la gente lo estaría comprando porque bueno está empezando le tengo entre comillas soy prudente lo puedo entender pero hombre y es que ya lleva es que estamos hace igual que hace un año hace año y medio estamos igual entonces nos da la sensación de que esto ya ha hecho sus mejores tiempos y se va a caer ¿vale? entonces todo lo que ha habido desde noviembre del año pasado hasta ahora ha sido caer entonces consejo cuando sea todo muy bonito y cuando esté todo muy bien colocado y todos sean presentaciones amas y no sé qué y no haya nada de hemos hecho esto hemos hecho lo otro hemos llegado a un acuerdo con no sé quién huye ¿vale? porque aquí aquí no hay nada aquí tampoco o sea no están haciendo nada con nadie y con lo cual esto no sube esto no sube esto sí esto sube un poco más un poco menos pero esto sube ¿vale? entonces bitcoin es un excelente catalizador para saber si un proyecto es interesante o no si no suben ni la mitad que bitcoin olvídate de ellos un abrazo y hasta siempre